Hey, bueno, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a otro Roja Responde, esta sección en mi canal donde levanto las preguntas que ustedes me dejan en la sección de comentarios de los videos que hago, que normalmente los respondería en los videos cuando los grabo, pero como mis videos en este canal se transmiten una vez a la semana, pues no me da chance de ver lo que escriben acá abajo. Normalmente respondo lo que se pone en el chat, así que me doy una pasada por sus comentarios. Levanto unos varios de los como más prominentes o más discutidos y debatidos y hago esta serie de videos que se llaman Roja Responde. Y pues bueno, vámonos con sus preguntas a Bruno hablando acerca de Itzel, la chica que se suicidó debido a los comentarios o justo después de los comentarios de Lupita Jones y que mencionó a Lupita Jones en su último video para Facebook acerca de cómo Lupita decía que una mujer trans no es una mujer y demás. Y pues de cierto modo se le atribuyó al motivo del suicidio. Dice que todo eso le parece a la historia del traje nuevo del emperador, de muchos temen dar su opinión por miedo que lo llamen ignorante. Y entonces dice pienso que Lupita dio su punto de vista de la persona, este suicidó porque padecía una enfermedad mental que se llama depresión mayor. Entonces dice que nadie en sus cabales se va a suicidar por un motivo tan fútil como el tema de los concursos de belleza. Tal vez ya lo tenía en mente y quería dejar su huella a favor de todo lo LGBT porque probablemente se sentía mal consigo misma. Todo lo que tengo que decir es primero que todo, por un lado el suicidio de por sí tiene mucho de irracional. Yo sé que hay casos muy marcados, muy planeados, pero también mira voy a decir algo horrible con Itzel y fíjate que no sé si debería, pero no lo va a decir es estamos hablando de una persona que se llevó al suicidio. Me explico, tiene esa capacidad, entonces tampoco esperes que todos los demás haya sido racional. Dejando eso de lado, ten en cuenta que esto es la gota que rebasó la copa. Esto es uno más en una fila de esto es mira, entiendo a Itzel. Yo he estado muy cerca y he pasado por varios intentos de suicidio. Entonces también entiendo como una cosita puede romper. Es como que la dinámica de decir ya, ok, acá fue y encima de eso me lo eché encima. Entonces, pues si estás en lo correcto, en una cosa en que ya traía mucho más que solo los comentarios de Lupita. No, definitivamente no es una persona que estaría en una vida plena, completa, creería porque no la conozco y que de repente por los comentarios de Lupita dijo no, pues no, pues no, 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 no fue así. Evidentemente tenía una vida difícil, pero vale la pena mencionar que en su video, en su último video que le dejó a Lupita y que lo compartió en Facebook, si decía señora Jones, algo así, señora Jones, este tipo de comentarios que hace usted son los comentarios que llevan a la gente al suicidio. Entonces también yo creo que ahí admite un poco el si lo pensé o soy capaz de pensarlo y demás. Y aún así, como sea, el punto es igual y si le dejó un regalo a la sociedad en que ahora hablamos mucho del tema. Así que de cierto modo, pues gracias, aunque haya sido a costo de tu vida y en ese caso hubiera preferido que no te hubiera suicidado, Itzel, pero gracias un caso muy similar en Colombia, un poquito menos brillante que este, porque es que la gente bueno, más de desviar dos segundos, la gente se enloqueció con mis universo, como que de repente salieron a hablar como si fuera la primera vez que vieran a una persona trans en la vida o algo así. No hay gente trans en todos lados, pero llegó a mis universo una chica y bueno, no, no, no tenemos que hablar de esto, es de no mamen y por qué no? Por qué no se escandalizaron antes? Me explico en Venezuela y una mujer trans diputada es como en Estados Unidos hay una cantidad. En fin, en fin, o sea, siento yo que hizo más ruido mis universo que Caitlyn Jenner y Caitlyn Jenner es una Kardashian, no hace sentido. Entonces, bueno, el caso, pero bueno, como sea, en el caso de Colombia tampoco sonó tanto. Primero que todo, porque era un chico gay, entonces fíjate para que algo misógino que esto del cuento de mis universo, aparte de mis universo en sí, en la gente. Uno no sé por qué chingados pensaba que mis universo era una, un concurso donde las viejas no se operan. No mames, si ustedes creen que las chicas de mis universo no tienen una cirugía encima, les tengo como dos o tres multiniveles que vender, porque no mames que inocentes que son. Pero del otro lado, también se volvió este como dilema y caos y crisis 7c. Y si lo piensas, hace nada pasó. Arian Dowling, un hombre trans por la portada de Men's Health. Se quejó a alguien. Pues algunas personas lo comentaron, pero no fue este desfalco en redes sociales que me rebase un poquito que haya pasado. Yo creo que también hay algo ahí donde le están dando como extra atención, quizás por parte de algunos grupos de interés. Por qué? Por qué? Porque no me cabe en la cabeza que sea tan 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 llamativo. Esta situación no es una vieja trans en mis universo y todo el mundo de repente resultó ser los defensores de la belleza o los fans de mis universo más aferrados. No sé, en fin, pero como sea el caso es en Colombia un caso de un niño que se suicidó justo porque fue buleado en el colegio, pidió ayuda, no se la dieron su familia. Creo que no estuvo tampoco muy encima o muy al tanto y estuvo un rato tratando negociar qué hacer y como demás. Si el caso es que se suicide, deja una nota que dice arreglen esto por favor, no? Y eso deja como este comentario de yo no pude, pero que ojalá mi suicidio sirva para que la gente se dé cuenta de que eso es importante. Y ahora hay un par de fundaciones que abogan por el tema de salir del clóset la gente y la comunidad LGBT y todo con su nombre, con nombre de Sergio. Y en Estados Unidos antes de Itzel había pasado el caso de Lila Alcorn, también una niña chiquita que me llegó mucho al corazón cuando pasó, porque me acuerdo que yo la vi postear unas dos veces en el Reddit, en la sección de en Reddit, en la sección de mujeres trans y me acuerdo que cuando posteaba puso como dos fotos de me veo bien, no sé qué lo hable y después un suicidio y lo mismo en el caso de familia. Entonces también dejo ese mensaje de me quito la vida para que esto sea muy, muy notorio y entonces hagan algo. Y eso yo creo que es parte de entonces te la compro completamente, que Itzel igual y lo que dijo es voy a dejar una huella a favor de la gente LGBT. Es muy probable si no lleva una vida sana, amable y conducente a el bienestar mental posible. No sabemos. Pero del otro lado, la verdad es que los comentarios de Lupita Jones y el clama que sí tuvieron importancia. Entonces minimizar eso o ignorarlo del total. Yo creo que también es un poco cruel con una persona que se quitó la vida. A fin de cuentas los comentarios de Lupita Jones no se tratan explícitamente acerca de mis universos. O sea, la verdad es que si ella está hablando de mis universos, pero por qué no salta tanto es porque nosotras personas trans estamos secas y cansadas de que nos digan que no somos quienes somos. Me explico. O sea, hola, soy mujer trans, no eres mujer y es esta como ironía del homófoba o el transfoba que le dice a los chicos gay afeminados. Tú eres una niña y a las mujeres trans nos dice tú eres un hombre y es de al fin que no decídete. Pero el cuento es que los comentarios de Lupita, mis universo y demás sacaron a relucir que mucha gente realmente no nos ve como mujeres que dicen que sí, no, no, sí, claro, yo acepto a los trans y es de no mames los cuando está hablando de mujeres y los acepto. No necesariamente quiere decir que los acepto como mujeres, sino que más bien piensa que somos como una tercera cosa. Yo sé que hay gente que no es binaria, yo sé que hay gente que sí vive su tercer género, yo sé que hay gente ambigenerista, yo sé que hay gente que por ahora quiero hablar nomás de las viejas trans binarias como yo y los hombres trans binarios como mis amigos y el cuento es que salió mucha gente a mostrar que realmente no apoyan y es raro porque gente muy sensata y con quien ha hablado mucho en redes. Me explico personas que no sé con quién me encontraron eventos y de repente me dicen no, pero es que no entiendo. O sea, no hay un concurso ya de ustedes trans y yo pues a eso todo lo que tengo que decir es pues bueno, para ese chiste pues también hagamos un colegio diferente para la gente trans y hagamos baños diferentes para la gente trans y hagamos un sistema de transporte público diferente para la gente trans, un vagón si quieren diferente. Me explico en es muy difícil abogar porque la gente trans sea incluida dentro del género y luego no caer en la trampa del. Pero entonces cómo me explicas que si hay un baño de mujeres y un baño de hombres? Pues la verdad es que técnicamente no debería tampoco, no? En últimas eso es un tema un poco más complejo y que trae muchas más aristas que solo el baño de mujeres y el baño de hombres. Pero lo que tengo que decir es cuando se trata de el que me acepten como soy, es por lo menos que me empaquen o me pongan en el cajoncito de mujeres. Hace sentido y yo creo que eso me salta mucho, que no sea como tan normalizado, como ya se había platicado antes que como ya lo había platicado con muchos amigos, amigas, no? Porque yo pensé que muchas personas eran así súper entendientes del tema y ya habían como no sé cómo lo habían procesado por lo menos. Pero, pero me queda el el pues no resulta que no me veían como una mujer, me veían como algo más. Tampoco me veían como un hombre y es una lástima. Por qué? Por qué no me gusta esta situación? No? Por por qué no me gusta esta situación? Porque si lo piensan, hay gente que dice que las mujeres trans no deberían de estar en el drag ni en los concursos de travesti porque hacen trampa, porque se operaron. Ok, entonces no somos hombres. Dejemos la sección de los hombres y vamos con las mujeres. No, tampoco son mujeres. Entonces hacen trampa porque se operaron. No mami, güey. Entonces y de todos modos yo sé que hay un concurso de solo gente trans, que además es muy espectacular, es muy bonito. Curiosamente también sucede en Tailandia, pero es otro cuento. Yo sé que solo hay como que un Miss Universo y pues entonces por qué quieran ir? Pero parece chiste si lo piensan. Entonces pues lo mismo se puede decir acerca de la gente afrodescendiente, no? O sea que vayan a su colegio, o sea que vayan a sus propios concursos de belleza y que de paso tengan sus propias ligas atléticas, porque tienen un rendimiento atlético diferente al de los demás. Y lo mismo se puede decir de la gente mexicana. Es un caso de para qué van a Miss Universo? Si a fin de cuentas ya hay un concurso de belleza en México, no? A ver, explíqueme eso. Entonces este tema de Miss Universo me sacó de decir muchas cosas, muchas pinches cosas. Y el primero es descubrir que mucha gente que yo pensaba que era aliada, que era cercana, que entendía. Realmente no, realmente no. Y había procesado el tema trans de un modo yo creo que no tan bonito que como yo pensaba que es una lástima, pero bueno, es una realidad. Entonces se platicó ese diálogo mucho. Y del otro lado me gusta mucho que se haya hablado. Yo creo que Ángela Ponce es una persona espectacular en que literal se paró y dijo yo acá aguanto vara. Espero que está aguantando vara y que no esté pasando por una situación horrible desde lo sentimental, pero asumamos que si yo aguanto vara y entonces le está mostrando al mundo lo que es ser una persona trans. Porque miren, ¿dónde dices tú que ella no tiene nada que lo que una mujer sí generó? Si es por su condición genital. Primero que todos sabemos cómo son los genitales de ninguna Miss Universo. Si es porque está operada y entonces a lo mejor se ha hecho cosas de belleza, pues déjeme decirles que todas las Miss Universo están operadas. De hecho, no está prohibido en ningún lugar. Yo no sé dónde salieron con este cuento de hoy es el concurso de nuestra belleza natural. No, no es que los cromosomas perdón, pero tampoco es Miss genética. Me explico. Nadie es más. Nadie ni siquiera se fijan en la genética. Ángela Ponce yo creo que fue lo suficientemente amable de decirnos. Ella se acercó y dijo si yo soy trans y esa es mi historia. Pero yo creo que si no lo dice, muchas personas no lo sospechan. Capaz si dicen no, tiene unos rasgos muy étnicos de la península. Alguna bobada. Sí, pero yo creo que mucha gente no lo hubiera cachado que Ángela Ponce es trans. Entonces también me parece que es un regalo de Ángela que lo dijo y que está parada ahí aguantando vara. Y eso yo creo que es una sana discusión, pero el cuento es me rebasa que esto se haya dado con Miss Universo y no con no sé Chelsea Manning, que fue una persona que está en el servicio militar estadounidense, quien fue quien cambió la percepción de la guerra de Irak y Afganistán, creó el poder mediático de Wikileaks. Ya tenía un poquito, pero lo explotó. Fue el primer como gran escándalo de publicación de datos privados y literal, literal estuvo encerrada en cárcel de modos muy públicos y muy visibles como traidora, donde llevó su transición en la cárcel y ha pasado unas cosas horribles. Y yo la tengo tildada como mi mujer trans favorita de la existencia, porque le hizo un cambio a la dinámica de cómo vemos la guerra como la humanidad de hoy. Y eso wow. Y se la ven, es una chica que dices no manches, voy a estar activista que pero no se queda. O sea, es una vieja que me rebasa que no sea más famosa que Ángela Ponce. Nos importó Ángela Ponce porque representa Miss Universo, quizás como lo máximo de la belleza de la mujer. No sé una cosa así. Entonces también saca a relucir lo misógino que es Miss Universo y lo fuera de la realidad que está todo el concurso. No piensan el evento el año pasado también tuvo un escándalo o fue hace dos años cuando le quitaron la corona y se lo dieron a la otra. Y yo creo que eso tiene que ver con que justo a lo mejor ya no despierta tanto interés. Entonces yo sé que Ángela Ponce se merece su lugar. No quiero demeritar su lugar, pero pero también hay un pequeño factor de ya que se volvió escándalo, aprovechemos porque esto nos va a traer más rating. Entonces lo bonito de todo este debate es que se quejaron, patalearon, gritaron, lloraron, dijeron sus estupideces, de su biología de 1964 súper fuera de lo ya aceptado hoy y es un entendimiento muy, muy de primaria de la biología. Y después de todo eso no cambiaron nada. Ángela Ponce sigue siendo mujer, Ángela Ponce sigue siendo Miss España y Ángela Ponce sigue concursando en Miss Universo. Así que a fin de cuentas solamente agitaron así su leche hervida, los conservadores. Y yo creo que me sirve a mí para saber ver, observar y medir quién no entendió bien el cuento de la vida de una persona trans. Y si bien es triste, me alegro que haya pasado porque igual hubiera pasado más adelante con otra cosa. Entonces, pues eso y estoy entonces Bruno de acuerdo con que si él tenía mucho más que solo los comentarios de Lupita, si le dejó una huella a favor de la gente LGBT, como dices. Pero del otro lado, yo creo que eso no le quita que si se quitó la vida por esto y no hay por qué descontar ni descartar ni ignorar ni de repente decir no es porque estaba loca. No, güey, con todo perdón. Pero yo creo que es mejor tomarla en serio y entender por qué pasó esto, porque te digo algo va a seguir pasando con otras cosas. No hace sentido. Si no aprendemos entre nosotros aceptar lo que es raro, diferente, nuevo en las propuestas que son regalos de la vida a saber que la realidad cambia, que la sociedad cambia y demás. Nos vamos a chocar con esta pared otra vez en el futuro cuando no se cambian otras cosas de la sociedad y entonces va a ser una cantidad de pelea sobre pelea y discusión sobre discusión por simples no entender que la vida va a cambiar y el mundo también y la sociedad también. Y eso tiene que ser una constante. Vanessa Carduí dice que las feministas TERF, o sea, las feministas que excluyen a las mujeres trans, que son totalmente trans exclusionary radical feministas, o sea, que abogan porque las mujeres trans no sean consideradas como mujeres y que son un poquito agresivas con sus modos. Pero dice las feministas dice Vanessa, las feministas son tan contradictorias. Entonces es una penísima que exista su corriente. Si de cierto modo y no tanto, yo tengo que admitir que le he dado muchas vueltas al tema de las feministas TERF. Primero que todo, tengo que admitir que hay un sesgo muy cabrón porque yo también vivo en pro de la diversidad y abogo por los feminismos y vivo una vida que la verdad es que si las feministas son exitosas, pues me va a ver beneficiado en el como vivo, no me explico. Es como que yo necesito que las feministas les vaya bien, como necesito que a la gente de la diversidad le vaya bien. Ese tipo de cosas. Ojalá todo el mundo y toda la humanidad encontremos caminos para poder sacarnos adelante entre todos y no seguir como causando todas estas dinámicas de opresión. Pero en el inter el cuento es dices es una penísima que exista su corriente. Es una lástima que como mujeres trans nosotras tengamos que de cierto modo representar una amenaza para estas mujeres feministas. Entiéndase como yo lo veo. Me imagínate una zona de guerra muy mil ochocientos noventa, donde tienes como estos como avances militares que son pelotones. Entonces tienes a los militares que están enfrente, que están más expuestos a los que están como al medio del pronto en los de atrás, que pues casi que no. No digamos que nosotras mujeres trans estamos en un pelotón aparte porque si nacimos diferentes, nos creamos diferentes, transicionamos diferentes y somos. Pero vamos en la misma guerra y el cuento es que por algún motivo estas feministas son las que están enfrente y están disparando y de repente se voltean y ven a las viejas trans y también sienten que a lo mejor para no tener que decidir si somos amigas o enemigas, simplemente disparan. Espero que eso haga sentido. Me explico. Me parece raro que nos vean a nosotras como amenaza. Yo creo que si una mujer trans que ha sido castigada, que no las no nos aceptan un chingo de lugares, que tenemos una expectativa de vida tan baja que somos de lejos el grupo, quizás con menos recursos, excepto mentiras, excepto quizás el grupo indígena en digo en el general, no que tenemos tantas complicaciones en la sociedad, en la vida si nosotras tan tan precarias amenazamos a esas mujeres o ellas se sienten amenazadas con nosotras. Quiero decir que su situación, por lo menos sentimental o emocional está aún más pisada que la nuestra. Hace sentido el porqué? Que nos parece un poco ridículo es porque las vemos y dices pues güey, perdón, pero no estás tan castigada como para estar siendo tan 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 como que agresiva con alguien que menos te representa una amenaza. Ahora desde lo filosófico, si lo quieres ver, quizás si sí somos hombres, somos la amenaza más cabrona que hay para los feminismos, porque literal somos como este lobo en este lobo en disfraz. No técnicamente somos el hombre por dentro y entonces representamos como que todo esto que y en ese caso entiendo su miedo, que puede ser hasta irracional. El problema es que el fin de los feminismos que se tiene que dar en algún momento y después en 100 años ojalá sean 10 ojalá sean uno, pero pues en 100 500 me explico por el fin de los feminismos. O sea, cuando tengamos una igualdad de sociedad de estas cosas, si es que existe esa situación, digamos espero un sueño, deseo que si conlleva que en últimas tienes que negociar, y hacer alianzas con ese lobo hace sentido a ver, voy a sacarlo de ese contexto, la poner un contexto más bien. Yo sé que yo no puedo eliminar a la gente religiosa de la vida en algún momento como persona LGBT va a tener que hacer las paces y saber que ellos van a querer unas cosas y que yo otras y ellos también van a tener que hacer las paces conmigo. Vamos a tener que ceder y negociar y entender, encontrar un punto medio y quizás los conservadurismos del futuro incluyen la diversidad. No sería espectacular, no a fin de cuentas los conservadurismos de hoy no tienen que ver con los conservadurismos de hace 400 años. Entonces claro que las cosas cambian, pero por ahora el punto es los feminismos de a dónde se lleva, a dónde va, no cómo se trabaja, no como por dónde va. Esto le está ahí como igualdad de la humanidad, pues eventualmente tiene que llevar a una situación donde las mujeres y los hombres y la gente no binaria y demás estamos todos en una como igualdad social, que básicamente elimina en esta situación de dinámicas de opresión, lo cual quiere decir que en últimas el fin de los feminismos y los machismos y los transfeminismos y demás implica que las mujeres feministas van a tener que compartir cama con esos lobos. Ahora van a ser otro tipo de lobos, no a lo mejor son lobos que no son agresivos. Me explico entonces a lo que voy es todos y todas vamos a tener que cambiar, pero pero en eso entonces me rebasa para volver al tema de las terras, me rebasa que las terras me vean a mí como amenazas de no mames, voy a gente que es re que te agresiva. Hay gente que la neta, neta quiere el mal para la mujer porque yo resulta que no, como que a veces lo que me da más que pena es como una lástima de te estás desgastando morra en corregirme a mí de cosas que la neta, neta no van a cambiar los feminismos porque yo estoy abogando por lo mismo que tú. Entonces como que en mi visión las terras no estaba como está como si quieren verlo bestia de guerra, que yo creo que lo único que hay que hacer es apuntarlas hacia el enemigo, no? Y esa es como mi visión de las terras. Entonces si existen es por un motivo. Eso es lo que quería decir de esta respuesta. Si existen es porque la burra no era arisca, porque alguien las llevó hasta allá. Las mujeres trans yo he visto que se han radicalizado por culpa de las terras. Me explico. Llegan así todas felices y vamos a estar con las mujeres. Y de repente muchas mujeres dicen cómo se te ocurre? Tú eres más hombre que los hombres. Entonces su respuesta es una respuesta agresiva. Y es una lástima porque entonces el odio trae odio o no? Y también hay muchas mujeres que vuelan con la bandera ter que tiene el feminismo puesto, que realmente son hembristas. Entonces también es un poco complejo saber medir cuando son personas que están buscando la supremacía femenina y cuando son personas que son feministas, pero que simplemente ven una amenaza donde no la hay y seguramente por algún motivo muy complejo de estilo de vida. Y en eso entonces yo le doy un poquito como despacio a las mujeres. Terf trato de convivir con su mensaje frente a las mujeres. Terf en la vida diría que soy una mujer feminista. Me divierto mucho con ellas a veces, aunque no lo toman a bien, pero pues les digo que a ver cómo puedo ser yo una amenaza para los feminismos. Si yo me deshice de un hombre en este planeta, como ven yo, yo ya hay un hombre menos en el planeta por mi culpa, señoras Terf. Y entonces en eso es una rarísima negociación. Yo creo que ojalá, ojalá tengamos un futuro donde estas mujeres no tengan que ser tan agresivas. Hago chonguitos y por ahora de nuevo todo esto es con el sesgo de si a las Terf les va bien y a las feministas les va bien. Entonces a mí me va bien. Así que pues también tomen lo que estoy diciendo ahora con un kilogramo de sal, porque si usted es un hombre, si es género blanco que también está chocado con ver feministas demasiado agresivas y entiendo a veces por qué, pues esa es otra negociación que vamos a tener que hacer en algún momento de la vida como sociedad. Pero bueno, dices, dices Vanessa que las Terf suelen ser muy contradictorias. Si es una lástima, si tú te compras el cuento de que nosotras mujeres trans somos hombres, las Terf entonces tienen la razón con lo que dicen. Esa es la base. Ahí nunca se contradicen si porque dicen defendemos a la mujer y entonces llego yo hola, ay pinche asesino este violador, no entras a mi baño, no sé que todas estas cosas que me dicen y entonces se ven contradictorias porque es de cómo es defender a la mujer y estás siendo agresiva acá. Pero el otro lado es si entiendes que ellas me ven a mi hombre, entonces hace todo el sentido del mundo. Su trato es una lástima, es una lástima total que las Terf vean en una mujer trans que suelen ser o solemos ser tan castigadas, tan golpeadas por la sociedad, tan limitadas, con tantos miran y nos dejan ir al baño a veces. Este no es con falta de acceso a cosas tan básicas en unos momentos. Es una lástima y bien raro que nos vean como amenaza. Siempre me ha sorprendido, pero yo prefiero que existan a que no existan y ojalá sirvan como esta herramienta furiosa de ataque para para chocar donde hay que chocar. Eso yo creo que es el tema con las terfes. Son mujeres feministas agresivas, pero entonces alguien por favor envíelas en el sentido correcto y espero, espero que en el futuro esto sea una práctica no innecesaria, no que no resulte que en el 2040 las Terf se volvieron este el movimiento hembrista mexicano y entonces ahora tenemos en fin. Pero me burlo, me burlo, me burlo, no me odio. Dice Darinka Lezark que es ser mujer, o sea que unas cuantas operaciones, güey, eso no mames, que gran falta de respeto para las mujeres. Lo que hemos sufrido en la historia, lo que hemos luchado por tener derechos, ahora resulta que dicen que ser mujeres, tomar hormonas y tener siliconas y hacerse un hueco donde tenían el pene. Guau, ese es desprecio a las mujeres, son iguales que los machistas, son misóginos, odian lo que quieren ser, están dementes. Y yo todo lo que digo ahí Darinka es no, porque de hecho muchas mujeres trans antes de las cirugías, antes de las hormonas, ya nos vivimos mujer y nos imaginamos y nos sentimos mujer. En el por qué hay tantas mujeres trans que nos operamos y demás. Si bien hay mucho y yo, yo abogo por enfrentar y aceptar una euforia de género, no hay mucho en el. Pues yo me quiero ver así, güey, no yo declaro hegemonía sobre mi cuerpo, yo me dejo mi cabello, güey, y no sé qué. Todo esto también hay una cantidad ridícula, ridícula de cirugías, trabajo y demás por parte de la gente trans, porque la gente cis no está dispuesta a hacer una cosa tan básica que es decirle mujer a una mujer, a una persona que se siente y se presenta mujer. Y me parece súper irónico que una mujer feminista sea quien se queje de este tipo de cosas, porque suele ser que en el ámbito feminista te topas mucho con estas mujeres que quieren hacer esta como deconstrucción de la imagen de lo que es el ser mujer. Entonces traen el cabello corto, no porque no estoy diciendo que es el cabello de hombre, sino porque más bien quieren decir que las mujeres también pueden tener cabello corto, traen ropa que no acentúa la figura, sabes? Y a mera impresión, entonces tienen un look muy estereotípicamente masculino y ellas quieren decir con su mensaje un no, yo también soy mujer, aunque me vea así. Y entonces me parece un poco ridículo que una persona que esté en la deconstrucción de la imagen o en el ámbito donde existe la deconstrucción de la imagen, entonces de repente le diga a otra persona te voy a decir el modo correcto de ser mujer. Yo creo que ese es el mensaje más cabrón que no se ha podido comunicar mucho dentro de los feminismos. Es que no hay ningún modo correcto de ser mujer. A ver, tú piensa en esto en mi mamá se operó y no tiene la matriz. Entonces, como dices, pues mi mamá tiene un hueco ahí, un hueco ya no es mujer. Pero respóndeme eso. Si se trata con la condición de nacimiento, hay mucha gente que no nace con ni con la genética. Y estoy hablando de que hay gente que tiene genética XXXXXX y también hay gente que tiene síndrome de insensibilidad androgénica, que son mujeres, que su genética es XXXX. Diviértete un rato con esa. Hay gente que tiene mosaicismo, que quiere decir que en los brazos y en las piernas tiene genética XXX y en el cuerpo, el resto del cuerpo tiene genética XX y tiene que ver con de cómo se iba a formar, como potenciales gemelos o mellizos y simplemente acabó saliendo una persona. Entonces literal es una persona mezclada. Por si alguna vez has conocido una chica que tenga brazos de hombre, eso puede ser. Entonces, en qué momento dices tú qué es ser y qué no es ser una mujer? Yo creo que más bien hablas muy desde el privilegio al no presentar tantito de empatía en entender, porque además te lo digo, hay mucha gente trans que la neta neta no te ha dicho que es trans y son todos los hombres trans. Entonces agarrarte de que ser mujer es quien ha sufrido en la historia. Me parece una definición que le hace una falta de servicio horrible a lo que es el ser mujer. Decir que una mujer es una mujer porque tiene genitales. Me parece que entonces está reduciendo a la mujer a sus genitales. Qué saco? Qué es súper misógino? Me explico? Perdón, pero las mujeres son más que sus vaginas. Las mujeres son, o sea, perdón, pero no son vaginas en tacones. Hace sentido? Es, es, creo que te hace falta un poco como de entendimiento de dónde viene el género. Y yo sé que sí, que es sexo y que género y que la genética y como sea que lo veas en últimas. Cuando tú decides si la persona que te está atendiendo en el Starbucks es hombre o mujer, lo único que tomas en cuenta es su apariencia. Y eso también es un poco rudo, pero pues es que así son las cosas. Wey, perdón, pero alguna vez le has visto los genitales a tu jefe? Cómo sabes que tu jefe es hombre? Puede ser un hombre trans. Entonces bajo tu visión ahora es una mujer y estoy asumiendo que tu jefe es hombre de paso. Pues si es tu jefa, igual que tal que tu jefa sea una mujer trans. Y entonces ahora me haces el favor y voy a checarle los genitales antes de decirle señor o señorita ese tipo de cosas. Creo que entiendo tu punto de cómo hay gente que dice que es mujer por tomar hormonas y tener silicona. Lo que pasa es que yo creo que te estás pasando desde la superficie de las anécdotas que cuenta la gente de la transición, porque el cuento es parte de lo que es el ser mujer sucede en la visión del externo, que es una lástima, es una lástima. Muchas personas trans se operan porque todo el pinche mundo le dice es que no eres mujer. Entonces entran en el cabello largo. Ya, ya soy mujer, no. Ok, entonces me voy a vestir y caminar en vestir en tacones. Ya, ya soy mujer, no, puta ventos, me vas a operar la cara, güey, ya, ya soy mujer, no. Y es la gente de afuera la que te histeriza. Te voy a hacer un ejemplo. Dan adelante para este comentario. Tú no te llamas Darinka, tú te llamas Luis. Entonces Luis es tu comentario que dices que es ser mujer. Nada, unas cuantas operaciones, güey, eso no mames. Luis, creo que estás fuera de lugar. Luis, me parece que eso que te estás haciendo tú de hacerte pasar por mujer para comentar Luis está, no sé, es horrible. Luis, eso que consideres que las mujeres se desprecien porque las mujeres trans se desprecien porque no se aceptan. Luis, me parece que está muy mal. Luis, si en ningún momento te caló que te dijera Luis o no me creíste o del otro lado no procesaste bien. Esto que te quiero decir, que es que cuando tú eres trans simplemente te despiertas y todo el mundo te dice un nombre que no es el tuyo. Güey, es histérico. Imagínate todo el día que te digan que no es, que tú no eres quien dices que eres. Entonces actualmente comienzas a buscar cómo borrar. No, de verdad que sí, en serio que sí. Y luego te lo comienzas a crecer a que no soy y pasas por muchas como pequeñas o fuertes crisis de identidad. Con todo perdón, pero digo, si quieres entrar a las olimpiadas del sufrimiento, a ver quién sufre más, mi expectativa de vida es 35 y eso tiene que ver con transfeminicidios que no se investigan y eso tiene que ver con complicaciones de medicina y no necesariamente hablando de las hormonas, sino que yo he tenido doctores que de plano en la sala de este de visita y además me dicen perdón, pero es que no puedo ver gente como tú. A mí me ha sacado de hacer yoga y de restaurantes, no? Y evidentemente por gente como tú que está dejando estos comentarios así bien, pinches despectivos. Entonces la gente trans suele sentirse muy, muy mal. Eso todo lleva a que como el sesenta y tantos porcientos de la gente trans muere joven o pasa por intentos de suicidio. De hecho, tenemos el triple la tasa de suicidio que el resto del país. Tenemos el doble la tasa de desempleo que el resto del país y encima de eso vamos a vivir en promedio 35 años. Así que esa es una situación precaria horrible que yo quiero cambiar, que espero que seamos una nueva generación, que me ha costado mucho procesar que así puede ser. Yo no sé si voy a vivir hasta los 50. Ojalá sí, me parecería espectacular, pero todo esto porque si tu definición es las mujeres es quienes sufren. Déjame decirte que las mujeres trans sufrimos un putero, porque yo no encuentro una zona segura en un espacio de mujeres. Si yo entro al vagón de mujeres en el metrobús, es posible que una mujer como tú me saque. Si yo entro al baño de mujeres en mi trabajo, es posible que una mujer como tú me saque. Entonces a mí me atacan hombres misóginos y mujeres misóginas. Y eso es un problema muy pinches cabrón, porque la mujer no puede ser solamente quien se le asigna mujer al nacer, porque si lo piensas, por qué te asignaron a ti mujer y a mí no, porque cuando tú naciste tu doctor te agarró, te vio los genitales y dijo es mujer, lo cual quiere decir que tu doctor te valoró a ti por tus genitales y tú te la creíste. Y eso, eso es un tema que tenemos que enfrentar nosotros como sociedad, que la gente es más que sus genitales, porque sabes quién es quien dice que la gente vale por sus genitales? Exacto. La gente misógino dice Jorge González. Qué lindo que hablas de Mauricio y qué lindo te comprendes. Y justo agarraste un video bien pinches viejos que yo pensé que era donde no hablaba bien de Mauricio. Pues bueno, primero que todo, gracias por el comentario y creo que tengo que decir esto. Pues en últimas Mauricio soy yo. Hay mucha gente que me dice cómo compaginas eso de ser una persona trans y entonces de tener una identificación diferente estas cosas. Yo digo, pues bueno, tú ve y busca tus fotos de la prepa. Si estás en la universidad, busca tus fotos de la secu. Si estás en la prepa, busca tus fotos de la primaria y dime si eres la misma persona que eras en ese entonces. Ni siquiera los gustos, ni la ropa, ni el cómo tenías el cabello, ni tus amigos, ni nada. No hay algunas personas que sí, pero todo el mundo cambia a quien es no a lo largo de su vida. Entonces decir, tomó todo el mundo es trans, solamente que otra vez el género en negar quién eres. No este cuento de hoy yo nunca fui güey y no sé qué. Me parece un poco rudo. Entiendo por qué muchas viejas trans lo hacen. Ojalá no se tuviera que hacer la neta, la neta. Yo estoy muy pinche orgullosa de mi vida de Mau porque pues es mi pinche vida. Güey, son mis logros. Este es mi carrera, son mis estudios, es mi empresa. Sabes más bien si acaso me da un poco hasta de rabia que pinche vida de Mau. Me tenían la pendeja. Hay una cantidad de cosas que no hacía porque es que no, esa masculinidad frágil. Y cuando yo la enfrenté fue de no mames, güey, pinche idiota que era ese Mau. Más bien, no como que no me apeno. Es más bien un un puta. Cómo crecí cuando salí del clóset. Entonces me encantaría que más gente pasara por estas cosas. Sería espectacular. En ese entonces es muy cultural que la gente trans evada o niegue su transición. Y entiendo por qué, porque hay mucho pinche repudio. No sabemos celebrar a la gente trans. No pinches mames, güey. Y el tema aquí es porque el cambiar de género está mal visto por fines reproductivos además. Y entonces la sociedad se escandaliza. Oye, no, ya se quiere hacer pasar por mujer y la mujer es lo más santo porque es la única especie de todo lo que hay que tiene estas mujeres que reproducen así. Y te pones a pensar y no tanto, sobre todo con la ciencia reproductiva que viene. Pero, pero el cuento es que cuando, cuando yo me formo y me presento y vivo y me me armo y me sigo, pues yo entiendo que sigo siendo la misma persona. Sabes a quién sí se le celebra la transición? La gente que perdió peso, se hizo un bypass gástrico y entonces ahora puede ser otra persona, puede llevar otro nombre, puede haber cambiado su dirección, puede haber cambiado su look y la gente no va a reconocer a esta persona cuando pesaba 190 kilos. Ahora que pesa 65 no se lo inventé y eso es otra transición. Y esa se celebra a esa persona. No manches, te ves muy bien, perdiste un chingo de peso, no? Y es una persona trans también. Lo mismo como alguien que se fue a vivir a Japón y adoptó la cultura y ahora es una persona muy japonesa de sus modos y habla japonés y se viste, pinta, arregla y comunica como si fuera persona japonesa. Muchas veces podríamos ver a gente celebrándoselo también. Entonces el cuento es la transición de género está mal vista y eso es una lástima porque en últimas la neta neta con el caso de Ángela Ponce yo siempre he pensado porque la gente no se asombra de lo pinche school que es la ciencia, que permiten que una persona que nace con genética XY y que se le asignó hombre pueda hacerse como Ángela Ponce, vivir como Ángela Ponce legalmente y encima de eso estar en Miss Universo. Me parece espectacular todo ese nivel de ciencia, leyes, sociedad y comunicación. Entonces es una lástima que la gente no se asombre con eso y es porque le tienen miedo al género porque existe esta cultura misógina de que la mujer solo hay una de cierto modo y está ahí para reproducir y cualquier amenaza contra eso lo va a cambiar y todo eso viene de religión y de una educación que nos enseñó que supuestamente estamos en el planeta para reproducir, que es falsísimo y es pura pinche plana y directa misoginia. Entonces, en eso entendiendo que yo soy Mau y soy yo que más da. De hecho, legalmente yo todavía soy Mauricio, no en Colombia tengo un nombre en México, tengo otro nombre y no lo he querido cambiar. Me gusta tener mis dos nombres. Entonces para quien quiera soy Ofelia, para quien quiera soy Mauricio y ya así que técnicamente Mauricio todavía soy yo. Y pues como no voy a hablar bien de mi chingada madre, en fin, un par de preguntas levantadas de la sección de preguntas. Ya saben cómo es. Si ustedes ven que alguien está haciendo una pregunta para la cual ustedes ya saben la respuesta, también respondan y hagamos un pequeñito foro de discusiones aquí abajo de mis videos. Estas son las preguntas que veo que dejan sobre todo en roja, que es este show que hago en vivo, aunque acabo de levantar una que no necesariamente viene de roja, pero para que me entiendan, no? A mí me gusta platicar con ustedes. Siempre he dicho que mi show no es un show, sino es una conversación. Yo aprendo mucho más de ustedes de lo que yo espero que les. Se esté comunicando porque en últimas platicar es yo soy igual de idiota que cualquier otra. Es solo que me gusta usar YouTube porque los videos se quedan acá. Entonces a veces no sé. En fin, me encanta esta dinámica. Los quiero mucho. Ya saben cómo es. Denle subscribe, campanita, compártelo a sus amigos y a sus cercanos o lejanos que esto está pasando. O si no, solamente digan la vieja trans que está bien pinche loca, que tiene un gato que está aún más loco o no? Y en fin, los quiero. Mua!